De momento tiene sus zonas modernas, pero se nota mucho más que es un sitio más como pueblo, que a mí me gusta más, pero en México tiene una obsesión con los rascacielos. Sí, chicos, de verdad, que está alucinante, en todas las ciudades que hemos visto hay rascacielos. Sí, 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 y estos están en construcción, y esto también. Sí, 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 siempre hay algo nuevo. Me iría a vivir a Puebla, yo me iría a vivir a Puebla. Sí, es bonito, es bonito. O sea, más que nada, porque yo en algún momento también siempre he querido vivir en un sitio así más de pueblito, más de zona. De irte al panadero, conocer al panadero, conocer al panadero. Que igual haya de todo, porque estamos en una meta de 100.000 suscriptores, queda nada, queda menos de dos meses, no sé si lo logremos, pero nosotros lo intentamos, ojalá. Este es el momento para que apoyes y te suscribas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal, siguiendo con la saga de Ciudades de México, la verdad. Ah, qué lindo. Queda mucho todavía, no sé hasta cuándo lo haremos. Yo me imagino que con el tiempo del canal iremos viendo todas las ciudades. Claro, son un montón. Pero ahora nos están pidiendo mucho varias ciudades, así que esta vez vamos con Puebla. Puebla, Puebla. Puebla, México, Ciudad Colonial y Moderna, dice el título. Vamos a ver si sigue las características de los tres anteriores, tanto Guadalajara como Ciudad de México como Monterrey, son muy parecidas en el sentido de que tienen tanto ciudad moderna, como zonas de áreas verdes, o sea, ecosistema, y también zona más cultural, más zona antigua de cómo era México antes. Claro, sí. Eso comparten esas tres ciudades. Vamos a ver si Puebla es lo mismo o es más un pueblo. Más pueblito. Más pueblo. Sí. Lo iba a decir, lo justo no tiene mucho que ver con el, no sé si tenga que ver con el nombre, pero bueno, de repente es una ciudad un poco más. Una característica, ¿no? Sí, es una característica. Que sea más pueblito, no tan ciudad. Exacto. Aunque dicen el título que es moderna. También dice moderna, o sea que, a ver, vamos a ver, a lo mejor es más de lo mismo y nos sorprende. A ver, a ver. Pero bueno, no sin antes añadir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores. Queda nada, queda menos de dos meses, no sé si lo logremos, pero nosotros lo intentamos, ojalá. Este es el momento para que apoyes y te suscribas. Suscríbete. Así que, nada, vamos con el video. Puebla, a ver. Puebla capital. Bien, se ve moderno. ¿Qué nos habían dicho en los comentarios? Que no es que México tenga muchas capitales, sino que cada estado, porque ahí es estados, cada estado tiene su capital. Sí. Más o menos así nos dijeron en los comentarios, creo haberlo entendido bien. Y la única capital de México es Ciudad de México, o sea, la capital del país es Ciudad de México y luego cada estado tiene una capital dentro del estado. Así que ahora aprendemos más. Como más descentralizado, ¿no? No, es más como que así funciona ahí, en plan, está el estado, que, por ejemplo, el estado de Monterrey es el estado de Nuevo León y luego está la capital. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ay, discúlpenme, sí, un poquito más. Vamos. Mira, mira, qué lindos los edificios. Con este video iniciaremos una sección en el canal que llamaremos Explorando México. Toca el turno a una ciudad resguardada bajo el encanto de dos volcanes, Puebla de Zaragoza. Mezcla de manera armoniosa un pasado colonial con una cara moderna. La capital del estado, siempre llena de júbilo, es una de las mejores opciones para disfrutar en tus vacaciones. Su arquitectura colonial, rica gastronomía, artesanías y un sinfín de encantos, complacen hasta el viajero más exigente. De momento ya se ve más, una ciudad más, no quiero decir cultural, pero más de artesanía, más de, como de un sitio que todavía mantiene mucho más la cultura. Sí, aunque hay artesanía creo de cada ciudad. No, 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 no digo que en todas las ciudades de México hay mucha artesanía, mucha cultura, mucho arte, pero me refiero como más rústico, más artesanal. Sí, bonito. Como que se están viendo más características de eso. Chalupas, mira, qué será. ¿Lo taparon? Uy, sí, qué será. Semitas, uy, se ve ricos, dulces típicos. Uy, mira qué lindo se ve de noche. Wow. Mira los volcanes. En su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se levantan magníficas construcciones como la Catedral con sus altas torres, la Biblioteca Palafoxiana, el Palacio del Ayuntamiento y la Capilla del Rosario, a la que el Papa Juan Pablo II llama. Todas las ciudades de México tienen una capilla hermosa. Sí, sí. O sea que por dentro es, no sé, parece que usted era hecha de oro. Sí, sí. Alucinante. Como el Relicario de América. En los históricos fuertes de Loreto y Guadalupe se desarrolló la Batalla del 5 de Mayo, mientras que la Casa de los Hermanos Cerdán fue clave para el movimiento revolucionario. Visitar la capital poblana es un deleite para todos los sentidos y vale la pena recorrerla a pie para descubrir joyas arquitectónicas, muchas de ellas decoradas con mosaicos de talavera, interesantes museos y espacios para relajarse y comer bien. Ciudad de Los Ángeles, no, Ciudad de Ángeles, perdón. Ciudad de Ángeles, Puebla. Mira qué bonita, las casitas y todo, el verde alrededor. Bueno, muy moderno. Sí, moderno. Muy moderno también. Zonas muy modernas. Biblioteca Palatopsiana. Qué belleza. Muy bonita. La puerta, me gustan mucho las puertas que son enormes. Sí. Le da una onda mucho más bonita. Mira esa biblioteca. No, hermoso. Callejón de los sapos. Wow. Mientras que no se aparezca un sapo. Bueno, se ve una zona bastante de pueblo, ¿no? No, estoy bromeando. Sí, hermoso. Muy bonita. Mira, tiene fuentes de sapos. No, 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 no. Bueno, el callejón de los sapos. Por algo debe ser. Por algo debe ser. Bien colorido, me encantan esos colores. Sí, sí, sí. Capilla del Rosario. Ok. Mira lo que es por dentro. No, es hermoso. Museo Casa de los Muñecos. Ah, creo que me suena eso. ¿Sí? La Casa de los Muñecos. A ver, a ver. Sí, que en algún momento no lo han mencionado. Qué bello, me encantan los balcones. Casa del Alfeñique, o mira. Paseo San Francisco y Centro de Convenciones. Ok. Mira qué bello. De momento tiene sus zonas modernas. Pero sí, teniendo lo colonial, ¿no? Pero se nota mucho más que es un sitio más como pueblo. Sí. Que a mí me gusta más, ¿eh? O sea, no sé. Yo en algún momento me gustaría vivir en un sitio así, en plan, una ciudad que sea más pueblo que modernidad. Sí, lo más. De ser mucho más tranquilo, más bonito, conoces más gente. Mira, otra catedral. Otra catedral. Como soy mal de la balcanta, se me va la voz. Sorry, sorry. No, pero muy bonitas las catedrales que hay. Sí, hermosas. Mercado del Parian. A mí me encanta, por ejemplo, ir a esos sitios. Cuando voy a un lugar, ir a los mercados, ir al sitio donde va todo el mundo, ¿no? Claro. A comer ahí, al mercadito. Es donde más rico se come. Sí, lo máximo. Templo del Espíritu Santo. Mira. Ciclopista, mira, hermano Cerdán. Mira, eso es súper moderno, ¿no? Mira lo que es. Hermoso. Increíble. Bello, bello. Qué loco que hayan hecho todo eso solo para bicicletas. Mira, mira cómo se va a estar allá. Mira, mira, qué loco. Solo bicicletas. Sí, alucinante. Mira, otro estadio. Estadio Pautemoc. Ok. Ese estadio sí lo conozco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estadio del equipo de Puebla. Ah, él es que sabe del fútbol. Yo no sé. No me van a creer porque justo salió el nombre ahí. No, pero él sabe, él sabe del fútbol. Pero sí, sí sabía. Yo no, yo soy sincera. Estadio de Puebla. Mira. La rueda del amor. Gigantesca. Yo no me subiría ahí ni loca. No, yo tampoco. Me da vertigo de verla nomás. Ex convento de Santa Rosa. Estamos igual. Ay, Dios. Estamos con la voz. Muy bonito. Sí. Sí. Me encantan esos mosaicos en el piso. Fuertes de Loreto y Guadalupe. Acá hay una ciudad que se llama Loreto, que es selva. Claro, selva. Es selva. Ahí hace un calor. Es una selva. Nada que ver con esta zona, ¿no? Sí. O sea, hay una zona selvática. Pero también existe un Loreto acá. Muy lindo, sí. La ciudad de Loreto. Mira, eso es como un mirador, ¿no? Sí. ¿Me parece? Parecía. Mira. Fuertes de Loreto y Guadalupe. Hotel La Purificadora. Mira. Qué hermoso. Todo de piedra. El perro. Qué hermoso. Mira, todas las escaleras que tienen. Sí, muy bonito. African Safari. Mira. Un sonrífico. Pero así, qué lindo. Ay, los elefantes son hermosos. El león chimenea. Mira, están como soltos. Sí. Sí. Ay, qué lindo. Puebla. Lago de la Concordia. Mira, qué bonito. Mira. Muy bonito. En todas las ciudades tienes un montón de turismo, ¿no? Un montón de sitios para visitar. Museo en paro. Ok. Si alguien en los comentarios sabe, cuando pasen museos, quieran decirnos en plan, qué tipo de museo es. Claro, claro. Qué cosas hay dentro del museo. Nos ayudaría también ver en los comentarios que nos digan qué tipo de cosas hay en ese museo. Acá solamente mencionan en plan, el museo tal, el museo tal, pero no dicen qué hay dentro. Muy bonito, ¿eh? Sí. Museo en el museo tal, el barroco. Mira, ese es enorme. Guau. Ese es como más moderno, ¿no? Sí, pero es enorme. Pero qué bello lo han hecho, ¿no? Así como... Gigante. Sí. Sí, es toda una manzana. Es más. Sí. 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 Palacio Municipal. Palacio Municipal. Ok. Zócalo y Catedral. Mira esa catedral. Hermoso. Inmenso. Qué bello. Palacio Municipal. Palacio Municipal. Mira qué lindo. Con los coditos rojos. Me encanta. Parece un hotel también antiguo, ¿no? Sí, sí. Un hotel antiguo. Templo de San Francisco. Ok. Mucho templo, mucha catedral ahí en Puebla. Te das cuenta que los mantienen lindos, ¿no? Sí, no. No es como algún pueblito que ves algo abandonado. O sea, los mantienen impecables. El teleférico. El teleférico, mira. Ah, qué chévere. Creo que sí lo habíamos visto también. El teleférico de Puebla. El zócalo. El zócalo, mira. ¿Se ha escuchado del zócalo? No suena, ¿no? Mira, un montón de fuentes. ¿Qué es eso? La torre Elea. Ah, mira, esa nunca habíamos visto. No. Mira. Ah, está en construcción. Está en construcción. Ok, ok, ok. Mira, qué loco. Ok. Es real. Mira, se está haciendo. Wow. Wow. ¿Cuántos pisos tendrá eso? No sé, pero en México tienen una obsesión con los rascacielos, ¿no? Sí, chicos, de verdad. Que está alucinante. En todas las ciudades que hemos visto hay rascacielos. Sí, sí, sí. Es como... Y estos están en construcción. Sí, sí, sí. Siempre hay algo nuevo. Y creo que incluso nos dijeron en los comentarios cuando vimos que habían hecho una torre que era la torre más alta de Latinoamérica en Monterrey. Y habían dicho en los comentarios que habían iniciado las obras de una más grande. Ah, la... O sea, están ahí en plan a ver quién hace el rascacielos más grande. Sí, sí. Elemental Urban. Mira otra. Pero ese ya está casi terminado. Claro, ese sí. En B B Bola Towers. Me imagino que será así. Mira, mira. Insignia JB. Mira, ¿ves? Platea Towers. Mira, cuando estaba en construcción y cómo... Puebla es considerado un lugar mágico donde se conjugan el arte, la cultura y el mundo del saber. Su inigualable arquitectura, su extraordinaria riqueza gastronómica y su gente. Quiero probar toda la comida. Hacen de este lugar una maravilla por conocer. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y déjame un comentario. Suscríbete si aún no lo has hecho, así como activar las notificaciones. Ya está activoso, güey. Hasta la próxima. Hermoso, hermoso. Bueno. La verdad que... A ver, primera vez que veo diferencias entre lo que hemos visto antes y ahora. Sí. Esta ciudad o estado de México no tiene tanta modernidad quizás como las otras. No, como que mantiene más... Tiene zona moderna porque tiene rascacielos y todo. No digo que no tenga, ¿eh? No, pero... Tiene. No tanto como las otras. Pero se caracteriza más porque, por lo que hemos visto en el video al menos, que hay muchas más zonas bonitas que tienen que ver con pueblo más que con zonas modernas. Sí. Como que recién está modernizándose, ¿no? Sí. No tanto como... O simplemente no quieren modernizarse tanto. Claro, porque quieren conservar. Quieren mantenerse como están así. O sea, no es... Para mí el pueblo no es tanto como en plan quedarse en lo antiguo, sino es como una forma diferente de vivir. O sea... Claro, y mantener lo tradicional, ¿no? Teniendo la posibilidad de vivir en una ciudad moderna, prefiero vivir en un pueblo. En un pueblo, sí. Porque es más tranquilo, más... No sé. Tienen pros y todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Según lo que busques, pues, ¿no? Me iría a vivir a Puebla. Yo me iría a vivir a Puebla. Sí, es bonito, es bonito. O sea, más que nada porque yo en algún momento también siempre he querido vivir en un sitio así más de pueblito. Sí. Más de zona que... De irte al panadero, conocer al panadero. Que igual haya de todo, porque se ve que hay de todo. O sea, no es que pueblito, así que no hay nada. Claro, no estás aislado del mundo. No estás aislado del mundo ni nada. O sea, hay gente, hay pueblo, hay todo. Pero es más, no sé, se siente como más familiar. Sí. Más hogareño. Así que yo, si en algún momento nos vamos a México, a lo mejor no nos vamos a Puebla de una. No. Pero en algún momento diríamos... Pero vamos a visitar. No, no, no a visitar, sino como que en algún momento de la vida. Ay. A vivir a Puebla. En plan, a vivir la experiencia de... De vivir ahí. De vivir ahí. Porque es muy bonito. De verdad, es hermoso. Así que nada, déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Más cosas que nos quieran añadir sobre Puebla. Si están de acuerdo con lo que decimos o no. Porque puede ser que ahora... Claro. No, no, no. En realidad hay mucha más modernidad en Puebla, solo que en el video no se ve tanto. No se ve tanto, claro. Nosotros no lo sabemos. Y cualquier cosa que quieran añadir como dato, como cosa interesante o como algo que se nos ha escapado, bienvenidos en los comentarios. Así que nada, esto ha sido todo y adiós.